¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Siento calor en mi piel Cuando amenazas con venir Pero se acabó tu traición Ahora mi vicio es el rock and roll No vuelvas más, ya nunca más Porque mi vida seguro cambió Magia, magia Siento como renazco otra vez Magia, magia Siento que estoy vivo otra vez Por fin terminó Solo otra vez La magia empieza a aparecer Pero se acabó tu traición Ahora mi vicio es el rock and roll No vuelvas más, ya nunca más Porque mi vida seguro cambió Magia, magia Siento como renazco otra vez Magia, magia Siento que estoy vivo otra vez No vuelva de ti No vuelva de ti No vuelva de ti No vuelva de ti Magia, magia, siento como renazco otra vez Magia, magia, siento que estoy vivo otra vez Magia, magia, siento como renazco otra vez Magia, magia, siento que estoy vivo otra vez